Lo prometido es deuda, estamos aquí en un nuevo conocimiento inútil para explicarles cómo hicimos la fabulosa magia, en donde nuestro científico solamente con el uso de sus manos sacaba el aire del globo que está dentro de la botella. A la botella usted le abre un huequito acá abajo, todos, una, dos, tres. Entonces, cuando inflas el globo, no pones el dedito en el huequito. Lo tenía tapado. Bueno, vamos a presentar el de YouTube, pues. En verdad es así. Estoy harta que no me salga un experimento. Empezamos con los datos inútiles del día de hoy. El primero, les cuento que en la ciudad de Praga existe un burdel que se llama Big Sister. Este burdel es muy particular porque resulta que tú no tienes que pagar por sexo. Es completamente gratis, puedes agarrar a cualquiera de las chicas que hay ahí. Lo único que tienes que hacer es que te tienes que dejar grabar teniendo sexo por seis minutos. ¿Lo harías? ¿Sabías que la zarigüeya hembra tiene 14 pezones? A lo largo de su vida, una mujer puede ingerir un aproximado de 4 kilos de lápiz labial. Y un hombre durante toda su vida eyacula un promedio de 14 galones de semen. Anualmente se pudiera ahorrar en el mundo 75 mil litros de agua potable si tan solo cerraras la llave del agua en el momento que te lavas los dientes. Esto es un servicio social para el futuro del mundo y el bienestar de nuestras aguas. ¿Sabían que el calendario romano tenía 200 días festivos? Había casi dos días festivos por cada uno de trabajo. O sea, no hacían ni... ¿Sabías que cada 28 años el calendario coincide exactamente igual con los días? Cada 28 años. O sea que si guardas el calendario de hace 28 años, no te preocupes, en 28 años lo puedes volver a utilizar. Todos los días coinciden igualito. ¿Quisieras que tu hielito fuera transparente? No, los hielitos a veces son blancos. O sea, cuando haces el hielito en cubo, a veces te sale blanquito. ¿Quisieras que tu hielito sea transparente? ¿Quieres que te diga cómo hacerlo? Tienes que hervir el agua antes de ponerla a congelar y te sale el hielito transparente. Bien frito. Bien lindo el hielito. Hasta aquí el programa del día de hoy. Por favor, por favor, por favor, denos like, denos tweet, háganos comentarios. Necesitamos hacer crecer nuestro imperio de conocimiento inútil. Además, ahora con esto de que hago experimentos y que nunca me salen, de repente vamos a hacer una votación. Hashtag le saldrá, hashtag no le saldrá.